Muy buenos días a todos, a todas y a todos. Feliz Día de la Patria Argentina. Por favor, tomen asiento. Muchas gracias a todos por acompañarme. Gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla viéndonos. Miren, aquí estoy yo y está el gobierno de la Argentina. Amplíen esa imagen. Muestren porque detrás mío está cada uno de los gobernadores de nuestra patria. Y yo prometí que el gobierno el 10 de diciembre iba a ser el gobierno de un presidente y de 24 gobernadores. Esos 24 gobernadores están hoy junto a mí, unidos y trabajando para enfrentar lo que nos toca vivir, simplemente. Y quiero antes que nada nombrarlos, rendirles mi gratitud y comprometerlos. Aquí está el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Aquí está el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Aquí está el gobernador de Formosa, mi querido amigo Gildo Infrán. Aquí está el gobernador de Salta, Gustavo Sanz. Aquí está el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Aquí está el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Aquí está el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Y también está el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Está el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Está el gobernador de La Pampa, Sergio Siliotto. Está el gobernador de Córdoba, mi querido Juan Gringo Schiaretti. Está el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Está en representación del gobernador Alberto Rodríguez Zay por la provincia de San Luis y el ministro de Educación, Pablo Darmekov. Está el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Está el gobernador de Misiones, Oscar Aguada. Está el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Está la gobernadora de Río Negro, la querida Arabella Carreras. Está el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mi querido Axel Kicillof. Está la gobernadora de Santa Cruz, mi siempre amiga Alicia Kirchner. Está el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Está el gobernador del Chaco, mi querido Jorge Coqui Capitanich. Está el gobernador de Tucumán, otro amigo, Juan Manzur. Y está el gobernador de Tierra de Fuego. Gracias, Gustavo Melella, por estar aquí. Somos nosotros, los 24 gobernadores y este presidente, los que le toca gobernar este tiempo de la Argentina. Hemos empezado este acto, que es una jornada de celebración del día en que la Argentina decidió independizarse, escuchando el himno nacional cantado por Mercedes Sosa. Y no es casual. Hoy Mercedes cumpliría 85 años. Mercedes nació en Tucumán. Sufrió las deventuras de la Argentina. Sufrió el exilio, volvió. Siempre tuvo esa voz inmaculada que le escuchamos al cantar el himno. Y es Tucumana, de la misma provincia del querido Juan Manzur. De allí, del mismo lugar donde la patria gritó su independencia. Yo le agradezco a la Fundación Mercedes Sosa que nos haya autorizado utilizar la voz de la querida Mercedes para empezar este acto y escuchar el himno. Le cuento a los tucumanos que a partir del día del día de hoy, Radio Nacional volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa. Como siempre debió ser y algún día dejó de ser. Y me gustaría poder hablar con mi amigo Juan Manzur que está allí en Tucumán para que nos cuente desde aquella casita tan grande para la historia de los argentinos que nos cuente cómo está pasando este día. Gobernador amigo. Muy buenos días, querido Presidente, querido Alberto. A todos los colegas gobernadores, a todas las instituciones y los representantes de estas instituciones que lo están acompañando. Bueno, un día muy especial, 204 años, la Argentina nació aquí. Nació en el interior. Nació en el norte argentino. Nació en una casa de familia. Una familia, una señora, doña Francisca Bazán de Laguna, puso su casa para que ellos próceres se reúnen acá y declaren la independencia, hagan nacer a la Argentina. Y desde hace 204 años, este país es un país, querido Alberto, como bien lo decís a cada instante, un país profundamente federal. Un país rico, extenso, diverso, con gente distinta, pero que los cobija la misma bandera. Por eso hoy, en este nuevo aniversario del nacimiento de nuestra Argentina, en el interior de la Argentina, aquí desde el norte, desde la provincia más chiquita que tiene la Argentina, le queremos decirte que hoy, en este momento tan difícil que está viviendo el mundo, una pandemia que afecta al mundo, afecta a la Argentina y obviamente a cada una de nuestras provincias, nos sentimos muy acompañados por nuestro presidente, por su equipo de colaboradores. Nos sentimos orgullosos, querido presidente, de que cumpla con la palabra empeñada, de que a cada instante convoques a todos los gobernadores para decir, hacemos esto, hacemos aquello. Esto va a pasar, esto va a pasar, querido Alberto. Todos sabemos lo que nos pasó, todos sabemos que el 10 de diciembre recibiste un país en terapia intensiva. Yo te lo dije en aquel momento, recibiste un país en terapia intensiva y a este país en terapia intensiva lo agarró una pandemia. Esa es la realidad. Por eso hoy nos sentimos más argentinos que nunca. Nos sentimos orgullosos de nuestro presidente. Confiamos en nuestro presidente. Y hoy, como fue la videoconferencia de ayer, por arriba de todas las distinciones político-partidarias, hoy todos tenemos que ayudar, todos tenemos que acompañar. Y es lo que ayer, en esa nueva jornada de trabajo con todos los gobernadores, todos sin excepción te manifestamos. Adelante, querido presidente. Cuente con Tucumán. Cuente con nosotros. Vamos a estar a la par suya, a pesar de todas las dificultades. Y hoy no tenemos duda, ninguna duda. Usted, querido presidente, con los 24 gobernadores va a cumplir su sueño. Va a poner a la Argentina de pie. ¡Feliz Día de la Patria, querido presidente! Bueno, muchísimas gracias, querido Juan, muchísimas gracias. Lindo escucharte, lindo verte en tu pequeña patria, esa provincia tan chiquita territorialmente y tan grande en historia para todos los argentinos. Miren, les propongo que antes de que hable yo y les diga algunas palabras por este día, recordemos el acta de la independencia que aquel 9 de julio de 1816 firmaron grandes hombres de la Argentina. Vamos a escuchar cómo los chicos de la Argentina, niños, niñas, niñes, leen el acta de la independencia. Vamos a dirlos. Acta de la Declaración a la Independencia Acta de la Declaración a la Independencia Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, Reunidos en Congreso General Invocando al Eterno que preside al Universo En el nombre y por la autoridad De los pueblos que representamos Protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestro voto Declaramos solemnemente a la faz de la tierra Que es voluntad unánime e inundable de estas provincias Romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España Recuperar los derechos de que fueron despojadas E investirse del alto carácter de una nación libre E independiente del Rey Fernando VII Sus sucesores y metrópolis Y de toda otra dominación extranjera Llegando en consecuencia de hecho y de derecho Con amplio y pleno poder Pararse las formas que exija la justicia E impera el cúmulo de sus actuales circunstancias Todas y cada una de ellas Así lo publican, declaran y ratifican Comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento Y sostén de esta suboridad bajo del seguro Y garantía de sus vidas, saberes y fama Comuníquese a quienes corresponda para sus publicaciones Y en obseguio al respeto que se debe a las naciones Detállense en un manifiesto Los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración Dada a la sala de sesiones Firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso Y refrendada por nuestros diputados secretarios San Miguel de Tucumán 9 de julio de 1816 ¡Viva la patria! Atún suyo causar ¡Viva la patria! Sobrena, no está en el mar, Argentina ¡Viva la patria! La cabuna, es irla ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Romel, Manuel Lea y Teinguel Mapo ¡Viva la patria! Y hemos asoco a ti de Argentina ¡Viva la patria! 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 Muy bien Gracias a cada uno de ellos Los que hicieron ese video y nos recordaron Lo que hicieron grandes hombres de la Argentina Allá en 1816 La Argentina en ese momento era una nación en formación El reinato del río de la plata Era el único en todo el continente Que seguía luchando por su independencia Porque ya para entonces Napoleón había caído Fernando VII había vuelto A reinar en España E intentaba recuperar Las colonias Que se habían independizado De los reyes de España En el momento en que Buenaparte Entró a España Y el contexto no era fácil Porque se darán cuenta Que éramos una nación incipiente Una sociedad nueva Que se estaba enfrentando A uno de los imperios Más grandes de entonces El imperio del reino de España Pero Lo notable Es que semejante diferencia No amilanó a ninguno de esos hombres No se habían No se amilanaron Cuando vieron llegar Allá por el norte Las tropas realistas Y allí fue Belgrano Y allí estuvo Don Martín Miguel de Güemes Y siempre estuvo San Martín Que no sólo se ocupó De ayudar a nuestras tropas Después cruzó los Andes Y ayudó a Chile Y ayudó a Perú A independizarse De las tropas realistas Nombres enormes De nuestra historia Nombres enormes Donde por momentos Lo que uno quisiera Es poder tener La templanza Y el coraje Que ellos tuvieron Para afrontar Un tiempo tan difícil Como el que hoy nos toca Vivir en la Argentina Yo rescato siempre A esos hombres Rescato siempre Sus ideales Rescato siempre Sus convicciones Rescato siempre Su coraje Nosotros vivimos Hoy un tiempo difícil Pero en los tiempos difíciles Debemos ser Como esos hombres Debe ser el coraje Lo que nos llena el alma No la angustia Si ellos hubieran Estado angustiados Hubieran quedado Paralizados Frente a la vuelta Frente a la vuelta Del imperio Ellos tuvieron Coraje Fueron valientes Estaban convencidos Y sabían algo De lo que nosotros Hoy ya sabemos Y es que cada uno De nosotros Es artífice De su propio destino El destino Que nos toca Es el destino Que somos capaces O seamos capaces De armar Ellos lo supieron Y allí fueron Y muchos dieron la vida Siempre rescato A Güemes Ese general Muerto en batalla Que cuando los realistas Le propusieron Socorrerlo A cambio De entregar A su ejército Mandó a su ejército A pelear el doble Y morir allí En el monte salteño Fue ese coraje Fue esa valentía Lo que nos hizo sentir Lo que hoy somos Un país independiente Ahora Este tiempo Es un tiempo diferente Gracias al coraje De todos ellos Gracias a la decisión De todos ellos De mujeres enormes Que ha tenido América Latina Como Juana Surduy Que hicieron posible Que hoy seamos Un país independiente Que se llame Argentina Hoy nosotros Podemos vivir Este presente A veces me pregunto Ayer lo hablaba Con los gobernadores Y les decía La verdad Este es el tiempo Que hubiéramos querido Que nos toque No, definitivamente no Este no era el tiempo Que hubiéramos querido Que nos toque Hubiéramos querido Que nos toque Un tiempo tan difícil Es decir como el que Juan Describió Era la Argentina Del diciembre Del 2019 Y hubiéramos querido Poder empezar Y hacer frente A las necesidades De la Argentina De entonces Pero de repente A todos Absolutamente a todos A cada uno De esos gobernadores Que están viendo en pantalla Y a este presidente Y al mundo Nos apareció Como le gusta Decir a Axel Un ser minúsculo Imperceptible Al ojo humano Que dio vuelta Al mundo Que se llevó Cientos de miles De vidas Que enfermó A millones De personas Y que por sobre todas Las cosas Hizo crujir Los cimientos De la economía mundial Y en ese contexto Nos toca Este 9 de julio No es un contexto fácil Los que en 1816 Declaraban La independencia Argentina Tampoco habrán pensado En una pandemia A nosotros nos toca Este revuelo Este revuelo universal Que es la pandemia Y la verdad Es que a 7 meses De haber llegado Al gobierno Yo rescato algo Que como país Fuimos capaces De hacer Estuvimos Todos Asediados Por un virus Que ponía en jaque A nuestros pueblos Y todos Todos Estuvimos de acuerdo En que había que Preservar la salud Y la vida De la gente Antes que nada Todos Estuvimos de acuerdo En eso Desde el gobernador De Jujuy Allá en el norte Hasta el gobernador De Tierra del Fuego Allá en el sur Desde el gobernador De Mendoza Al oeste Hasta Buenos Aires Acá en el este Todos Absolutamente Todos Entendimos Que no había Un dilema Que no había Una disyuntiva Que lo que teníamos Que hacer Era preservar La vida Y la salud De la gente Y nos tocó Un tiempo difícil Porque le tuvimos Que pedir a la gente Después de escuchar A los científicos Que nos explicaban Qué era lo que Nos estaba pasando Porque ninguno De nosotros Estaba preparado Y nos saca Ventaja Juan Manzur Que es un médico O Oscar Herrera Que los dos Fueron ministros De salud Y conocen Más del tema Pero todos Nos recomendaron Los que recomendaron Digo yo siempre Los curanderos En la edad media Quédense En sus casas Y aléjense Y fue lo que hicimos Con nuestro pueblo Pedirle que por favor Se resguarden Que era el único modo Que teníamos De cuidarlos Por lo tanto Pudimos poner en pie Un sistema de salud Que estaba muy golpeado Y que hoy puede resistir Esta pandemia Que nos toca vivir Y hoy estamos Tranquilos Porque hemos hecho Los necesarios En cada rincón De la patria Trabajando juntos Intendentes Gobernadores Ministros De la nación Y el presidente Para que ningún Argentino Se quede Sin la atención Sanitaria Que merece Y esto es Una experiencia Muy nueva No hay ningún libro Que no lo explique Porque es un virus Que cuando parece Estar yendo Se vuelve Y con el volver Nos vuelve a frenar Y nos vuelve a traer dolor Y esto es lo que nos Está pasando Aquí cerquita Con Axel Y con Horacio En el área Metropolitana De Buenos Aires Es también Lo que le pasa Al querido Coqui Capitanich Con todo su esfuerzo Allá en el Chaco O a Rabel En Río Negro En Río Negro Focos Que asoman Y donde el virus Se mete fuertemente Y todos reaccionan Y todos actúan Prontamente Y nadie pregunta De qué partido viene Solo preguntamos ¿Cómo te ha ido Todos? Esa Argentina A la que nos sometió La pandemia Es una Argentina Maravillosa Porque dejó Lo mejor de nosotros Al descubierto Albert Camus El autor de La Peste Escribió en su libro Las pestes Las pandemias Las epidemias Tiene el ingrato sabor De que termina Con las vidas Traen a la muerte Pero tiene otro sabor Muy ingrato Y es que deja Al descubierto Las almas Y la verdad Que es las almas De la mayoría De los argentinos Las almas De cada uno De tres Estuvieron llenas De solidaridad Y responsabilidad Y en este tiempo Tan cruel En términos De enfermedad Fuimos capaces De ser Y rescatar La solidaridad Como un Valor supremo Cuidándome Te cuido Tomando distancia De vos Te cuido Quedándome En mi casa Te cuido Y me cuido Y así Fuimos sobrellevando Con muchos problemas Todo este presente Porque como bien Decía Juan Aquel diciembre Del 2010 No nos dejaba La mejor Argentina Y teníamos Que ir En auxilio De muchos Que se habían Quedado Al margen Porque habían Perdido Sus trabajos Porque sus Empresas Habían cerrados Porque la economía No se movía Y porque además Teníamos que enfrentar Una enorme deuda Que nos había quedado Estábamos enredados En esa deuda Y teníamos que ver Cómo salir de eso Sin que esa salida Signifique Postergar a un solo Argentino Que ya mucho esfuerzo Han hecho Y estamos trabajando Y confiamos Que eso Finalmente lo logremos Y cuando lo logremos Será nuestro logro No el logro De Alberto Y de su gobierno El logro De la Argentina Como es un logro Que podamos Sobrellevar Este presente De pandemia Del modo En que lo Sobrellevamos La idea De la solidaridad Nos obliga A pensar En un mundo Más igual Este es el momento En que la pandemia Arrecia Y ha tomado Como foco América Latina Y nosotros Tenemos que pasar Este momento Pasó en Asia Se fue Europa Se fue América del Norte Y ahora está acá Y nosotros Debemos pasar Este momento Siempre haciendo Lo que estamos haciendo Siendo solidarios Y ya Ya Empezando a reconstruir La Argentina del Mañana La Argentina del Mañana Tampoco se construye En el despacho Del presidente La Argentina del Mañana Las construimos Con todos Los que están acá Las mujeres De la industria Tenemos una mujer De la industria Que nos acompaña Esta semana Me reuniré Con mujeres De la actividad Industrial Los hombres De la industria Los hombres Del campo Los hombres Del comercio Los hombres De la construcción Los hombres De las finanzas Todos unidos Tenemos que construir La Argentina Que se viene Porque lo que Tenemos que entender Es que el odio Y la división Finalmente también Nos dejó En el lugar Donde nos quedamos A mí me duele Ver el odio Venga De donde venga Porque sé Que el odio Nos posterga El odio Nos paraliza Y nos pone En el peor Y nos pone en el peor Lugar Como seres humanos La Argentina Que se viene Tiene que ser Una Argentina Distinta Como el mundo Debe ser Un mundo distinto El mundo Debatió Todos estos años ¿Cómo hacer? Y la verdad De repente Ese virus Imperceptible A los ojos Humanos Como dice Axel Hizo temblar Las bolsas Del mundo Y además De llevarse vidas Se llevó Muchas empresas Y muchos puestos De trabajo De la faz De la tierra Y en la reconstrucción Tenemos que Lograr Un sistema Más justo Más igualitario Porque tampoco Debemos olvidar Que estamos Más desigual Del mundo ¿Cómo vamos A hacerlo? Juntos En cuanto pase Este Viene el 17 De julio Que es el tiempo De cuarentena Que hemos fijado Para el área Metropolitana De Buenos Aires Y cuando todo esto Empiece a tomar Un poco De calma Nosotros Ya estamos Trabajando Que están aquí En el futuro En el futuro En ese futuro Los que trabajan Tienen un rol central Los que trabajan Han hecho Un enorme esfuerzo Yo valoro Mucho Lo que han hecho Los hombres Del sindicalismo Argentino Por Sobrellevar Este presente Acá también está Uno de los secretarios Generales De la CGT Pero a todos A todo el sindicalismo Yo le doy las gracias Por haber entendido La fragilidad De este tiempo Entre todos Los que invierten En la empresa Los que invierten En el campo Los que trabajan En el campo Y en las empresas Los que trabajan En servicios Los que trabajan En el comercio Entre todos Vamos a poner De pie A este país No es verdad Que no tengamos futuro Y menos cierto Es que no tengamos ideas Porque saben que Este presente Nos permitió ver las cosas En su verdad En su real dimensión Y ya tenemos Mucho más claro Por qué nos pasaron Cosas que nos pasaron Y por qué No podemos volver A repetir Errores que cometimos En el pasado Este 9 de julio Yo quiero que para todos Sea la inyección De fuerza Que todos los argentinos Precisamos Para ponernos de pie Y que entendamos Que ninguna sociedad Concreta su destino En el medio De insultos En el medio De divisiones Y fundamentalmente Teniendo al odio Como común denominador Yo vine acá A terminar Con los odiadores Cereales Y vine aquí A abrir los brazos Para que todos Nos unamos En busca De ese destino Común No vengo A instalar Un discurso único Yo sé Que hay diversidad Y celebro Y propicio La diversidad En la Argentina Diversidad De todo tipo Diversidad De género Y diversidad Ideológica Ideológica La celebro No me afecta Lo que necesito Sí Es que esa diversidad Sea llevada adelante Con responsabilidad Y la primera Y la primera responsabilidad Está en no mentir En decir la verdad Y en respetarnos El primero Que quiere eso Es el presidente De la nación Y es otra vez El compromiso Que asumo Públicamente Con ustedes Con cada uno De los 24 Gobernadores De la Argentina Con vos Que estás estudiando Con vos Que sos chiquito Y todavía Estás en el colegio Y estás recibiendo Tus clases Por internet Con vos Que sos Estudiante universitario Y tal vez También recibís Mis clases Por internet O la de otros profesores Todos ustedes Tienen un futuro No es verdad Que no lo tienen Y nosotros Que somos La generación Que nos toca gobernar Vamos a hacer Que ese futuro exista Para vos Pero que exista Para todos Para que exista Allá En los toldos Creo que se llamaba La ciudad De De Salta Que ayer Logró algo Maravilloso Por ahí está El gobernador De Salta Esa era una ciudad Argentina Donde para poder llegar Había que cruzar 100 kilómetros De territorio Del querido pueblo Hermano de Bolivia Pero desde ayer Eso no hace falta Porque quedó Integrada Con caminos A la Argentina Y no hace falta Salir a la Argentina Para llegar allí Que nos sirva Esa prueba Que ayer Gustavo Logró en Salta Para darnos cuenta Que aquí Todos Debemos crecer Y desarrollarnos Que esta Argentina Centralizada No ha dado Buenos resultados Ayer cuando Pusimos en marcha Las obras De un nuevo puerto En la provincia De Santa Fe Sobre el río Paraná Pensaba que de ese modo Estaba facilitando Que toda la producción Del norte Salga sin tener Que llegar al puerto De Buenos Aires Salga por alguno De esos puertos Que la hidrovía Hoy ofrece Y hasta allí Llega el tren Que viene del norte Trayendo soja U otros cereales U otras producciones De las provincias Del norte Cuando me vaya Del gobierno Quiero Que tengamos Una Argentina Federal Donde cada Argentino Tenga La posibilidad De encontrar Su futuro En el mismo lugar Donde nació Que pueda vivir Allí feliz Y que el día Que muera Pueda decir Que feliz fui Viviendo En el lugar Donde Me tocó nacer A todos A todas A todes Feliz día De la patria Otra Argentina Empieza hoy Muchas gracias